Andale mi amor, no sé si es qué dinero Si te digo no va a ser sorpresa Pero te aseguro que te va a encantar Caminé y sufrí mil decepciones Aprendí tantas lecciones y lloré Amigo Sí Yo pasé por lo mismo que usted ¿Y sabe qué me sacó adelante? Mi fe en Dios Se la regalo de todo el corazón Muchísimas gracias hermano Tropecé Y después de tantas penas Han llegado cosas buenas Te encontré Me enamoré Yo también Me curaste con tus besos Y ahora tan solo me sueño junto a ti Descubrí Descubrí Que después de una gran pena Llegarían cosas buenas Si estás aquí junto a mí Porque amándote se acabó el dolor Le faltabas tú a mi corazón Por hablarme así Con tu dulce voz Ya me convencí Ya me convencí De ti no me voy Capitán buenos días Buenos días Lorenzo Un gusto Le presento a mi novia Chiquis Buenos días Capitán Bienvenido ¿Lista para hablar? Son tan amables de seguirme Por favor Gracias Porque amándote ¿Qué puede faltar? Si me das amor En cada despertar Sé que no será Una historia más Porque yo te doy Porque tú me das La felicidad Gracias Gracias por despertar Esta felicidad en mí Porque amándote Dígame siento invencible Gracias a ti Gracias mi amor Por hacerme sonreír Y hacerme la mujer Más feliz del mundo Porque amándote Se acabó el dolor Le faltabas tú A mi corazón Por hablarme así Con tu dulce voz Ya me convencí De ti no me voy Porque amándote ¿Qué puede faltar? Si me das amor En cada despertar Sé que no será Una historia más Porque yo te doy Porque tú me das La felicidad Ay Lorenzo La verdad No me esperaba esto Está hermoso Te mereces esto Mi amor Y mucho más Porque para mí Siempre serás mi reina Oh my god Te amo Oh my god